Bueno, pues esto es un juego que consiste en derribar al tanque enemigo disparando. Puedes mover el tanque con pantalla completa. Arriba y pie. Y bueno, con WSB noves el tanque, giras, el tanque apunta donde este ratón, el tanque enemigo siempre dice que no. Entonces, disparas por el espacio y este vuelve a disparar. Las balas tienen un tiempo de carga y bueno, para que sea un poco difícil, el tanque enemigo te quita más vidas. Y bueno, vamos a ver. Y muerto. Bueno, sabemos que hay un fallo que no.